Extrañas desapariciones en una clínica de fisioterapia. Tu misión será entrar en un programa de rehabilitación cardíaca para intentar descubrir el misterio. Así comienza la Escape Room que la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ha organizado para sus alumnos de tercero y cuarto del doble grado de fisioterapia y enfermería. Escape Cardio surge del proyecto del grado de fisioterapia y cuyo fin es la adquisición de conocimientos de una forma más activa, guiado por la motivación y el trabajo en equipo. Queríamos un poco cambiar el modelo clásico de enseñanza, de clases magistrales, seminarios y prácticas, por un modelo en el que intentemos irnos a algo más interactivo. La actividad se basa en intentar salir de diferentes habitaciones superando pruebas que están relacionadas todas con un aspecto clínico que se ha trabajado en clases magistrales, seminarios y prácticas de la asignatura que se da tanto en enfermería como en fisioterapia. Espero que sea una actividad bastante divertida, sobre todo que podamos aplicar los conocimientos que hemos estado adquiriendo estos años en la universidad y que trabajemos muy bien en equipo con todos mis compañeros. Los alumnos pueden de esta forma consolidar el aprendizaje lectivo del aula de una manera más práctica dentro del área cardiorrespiratoria. Se van a tratar, por ejemplo, tomas de constante, se van a tratar reanimación cardiopulmonar, se van a tratar medicación del paciente, se van a tratar también diagnósticos clínicos que son interesantes que necesitamos hacer diagnóstico diferencial. Por lo tanto, es un poco una mezcla de todo lo que podemos ver en un paciente con patología cardíaca o respiratoria. Una actividad que ha tenido gran acogida por parte del alumnado, ya que no solo aplican lo aprendido en el aula, sino que también exploran otras competencias relacionadas con la actitud. Integras de forma quizá menos consciente, muchos más conocimientos, también aprendes a trabajar en equipo. Escape Cardio comenzó a prepararse en julio, un ejercicio pionero que seguirá repitiéndose y al que se le añadirán cambios para seguir fomentando el aprendizaje, la motivación y la aptitud de los futuros profesionales de la salud.